El Maldito Miedo He traído flores más no sé si a ti te gustan Solo te quiero conocer y no te apures Si no quieres escucharme yo me voy Y ya no vuelvo a molestarte Pero no sabes cuánto tiempo es que sufrí Para llenarme de valor Se marchitaba cada flor pero este corazón Tan terco loco se volvía con el suave aroma Que desprendía tu piel y tu perfume Te lo juro esa combinación Fue tan perfecta con tus ojos, con tu dulce voz Y esa sonrisa ni se diga Yo por ti daría la vida Por un beso de tus labios Por oír de ti un te amo Y despertar cada día Con tu a ti toda la vida Te podría dar lo que no tengo No dormiría del opuesto Todo con tal de contemplarte Si me dejas ser tu baño Solo un beso de tus labios Escuchar de ti un te quiero Bajaría las estrellas Pa' que entiendas que no miento Cuando digo que tú eres Día y noche es lo que pienso Toma el tiempo que tú quieras Piénsalo, yo aquí te espero Toda la vida Toda la vida Por un beso de tus labios Por oír de ti un te amo Y despertar cada día Con tu a ti toda la vida Te podría dar lo que no tengo No dormiría del opuesto Todo con tal de contemplarte Si me dejas ser tu baño Solo un beso de tus labios Escuchar de ti un te quiero Bajaría las estrellas Pa' que entiendas que no miento Cuando digo que tú eres Día y noche es lo que pienso Toma el tiempo que tú quieras Piénsalo, yo aquí te espero Toda la vida Es lo que necesitas Gracias.